Ya vení, pero si tú te sigues en la pared en España, mira, voy a ir a España. Ay, pero se le falta de la pared en España, papi, y ninguna mosca niña. A mí no me mueve. Mira, hasta mirarte ahí, ya vení, ya vení. Mira, hasta mirarte ahí, ya vení. Mira, hasta mirarte ahí, ya vení.